En el día de hoy os traigo la versión 2 del script SD Loader GX. Este script sirve para instalar archivos .cia desde el programa de Good Mode 9. Esta nueva versión incluye una instalación manual y una nueva estructura para la instalación automática. Así pues, como siempre el primer paso que deberéis de realizar será la descarga del archivo SD Loader GX que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. Una vez descargado el segundo paso será introducir el contenido de dicho paquete en nuestra tarjeta SD. Lo más seguro que nos vaya a pedir que reemplacemos los archivos, por lo tanto le vamos a decir que sí, que los reemplace. En tercer lugar lo más importante es tener un archivo .cia que queramos instalar en nuestra consola y para la instalación manual se podrá poner en cualquier parte de la tarjeta SD. Sin embargo, para la instalación automática los .cia tendrán que ser incluidos en la carpeta GX. Así pues, en el interior de la carpeta GX voy a meter estos cuatro archivos .cia. Una vez hayamos traspasado los archivos .cia que queramos instalar en nuestra consola y habiendo introducido la carpeta GM9 directamente nos iremos al Good Mode 9. Una vez en la consola y habiendo metido los archivos necesarios dentro de nuestra tarjeta SD pulsaremos simultáneamente el botón Start y el botón Power. Con ello acudiremos al menú de Good Mode 9. Aquí le tendremos que dar el botón Home, ir a las opciones de Script y seleccionar el script llamado SD Loader GX. En este menú nos salen dos opciones, la de instalación manual y la de instalación automática. La instalación manual simplemente le daremos el botón A, buscaremos el archivo .cia que queramos instalar, en este caso nos haya metido en la carpeta GX y por ejemplo este de 3dsel.cia, le daré a la A, me preguntará si de verdad quiere instalar dicho archivo, le volveré a dar a la A, me pedirá permisos de escritura, se los voy a conceder y ahí estará instalando el archivo .cia. Me dice si he instalado en tu 3ds, te amo que lo no. Le daré de nuevo a la A y ahora me pregunta si deseo eliminar el archivo .cia que acaba de ser instalado. En este caso le voy a decir que sí. Cia eliminado de tu SD, te amo que lo no. Le daré a la A y volveremos al menú principal. Lo que voy a hacer a continuación será la instalación automática, es decir va a instalar y a eliminar todos y cada uno de los archivos .cia que se encuentren dentro de la carpeta GX. Así pues, le daré a la A y ahí empezará a instalarse y a eliminarse. No obstante, como antes he hecho la instalación manual, ya le he dado permisos a la consola con lo cual ahora no me los ha pedido. Si lo que vais a hacer primeramente va a ser la instalación automática, os va a pedir el comando. Una vez se hayan instalado y eliminados, la consola nos informará de ello. Si has instalado en tu 3ds, te amo que lo no. Le daré a la A, opciones de apagado y reiniciamos la consola. Efectivamente, una vez reiniciemos la consola, el Home nos informa de que se han añadido varios programas nuevos. Al abrirlos, vemos el Boot NTR, el Slow Tool que había metido, el Tiny Format y por último el 3D Cell. Que este, si recordáis, lo hemos hecho de forma manual y no automática. De todas maneras, si lo hubiéramos hecho de forma automática, también lo hubiera instalado. Y con estos sencillos pasos, chicos, le descargamos el archivo, lo metemos a la tarjeta SD, colocamos los archivos .cia que queremos instalar y, por último, acudimos al script de SD Loader GX dentro del Boot Mode 9, ya podremos instalar cualquier archivo .cia de manera tanto automática como manual, recordando que existe un porcentaje en el cual el script SD Loader GX puede saltarse archivos .cia corruptos o encriptados. Y por mi parte, nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el Onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y, por supuesto, que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!